Mario, ¿están listos? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No lo desconcentren, por favor! ¡No vaya a chocar, ah! ¡Dale, Mario! ¡Ya! 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 ¡Así dicen que las mujeres manejaron todas! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cuidado con la vista! ¡No me tienes cosa! ¡Mario! ¡Ya! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡R! 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 ¡Sí voy! ¡ robićlo! ¡Último large! ¡Vamos, que no puedes! ¡Vamos, Mario Bros! ¡Vamos, Mario Bros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Tenemos un choque STM! ¡Incあらijá! ¡FarขY! ¡Noh! ¡Mirá! 원os 47 005 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Mario Gross! ¡Llegó! ¿En qué lugar? ¿Llegó? ¿Llegó primero? ¡Último, Mario! ¡No, Velva! ¡Dios mío! ¡Un aplauso para nuestro Mario Gross! ¡Aplausos! ¡Estaba con restricción! ¡Es notable! ¡Las vacaciones pobres de Mario Gross!